Hola muy buenas, somos Aceres y DJ K, la maquinaria del barrio. Queremos anunciarles que vamos a estar el próximo viernes 22 de febrero a partir de las 12 de la noche en este maravilloso local del centro de Burgos, La Luna Bar, junto con el DJ Music. Caballero, entonces, entrada free, gratuita, el día 22 de febrero, 22.22, ya tú sabes, no hay más nada por aquí, por allá, esto es hasta afuera. Queremos mandarle un saludo muy especial a todas las personas que ya sabemos que van a venir de antemano y un agradecimiento súper especial a DJ Music por darnos esta superoportunidad de tocar aquí, lo vuelvo así, el día 22 de febrero, 22 de febrero, entrada libre, caballero. Recuerden, 22 de febrero, aquí nos vemos, la sitio está hecha. Aceres, DJ K, esto es hasta afuera. Baila reggaetón, mueve la colita despacito con el bomb bomb bomb, baila reggaetón, mueve la colita despacito con el bomb bomb bomb. UUH! 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 Aceres, DJ K, aceres, DJ K, aceres, DJ K. Cá